Tres primeros ministros desfilando por Downing Street, una tormenta financiera que dispara el coste de la deuda británica y la materialización de los efectos del Brexit. Todo esto en un 2022 marcado por el caos político y económico en el Reino Unido. Boris Johnson, arquitecto del plan para abandonar la Unión Europea, se vio forzado a dimitir por el escándalo de las fiestas ilegales durante la pandemia y fue reemplazado por su ministra de Exteriores, Liz Ross, que con su agresivo recorte de impuestos para empresas y rentas altas provocó un agujero de decenas de millones de libras y desató el pánico en los mercados y una tormenta que la desalojó del poder en solo 44 días, convirtiendo su mandato en el más corto de la historia de la democracia británica. Su sucesor y actual jefe de gobierno, Rishi Sunak, ha anunciado subidas fiscales y recortes de gasto para reducir la deuda y recomponer las finanzas, aunque sus planes tienen un alto coste político y las encuestas ponen en duda que pueda mantener el poder más allá de las próximas elecciones en 2024. El Reino Unido es el único país del G7 cuya economía no ha recuperado al menos el tamaño previo a la pandemia y, según estimaciones de la OCDE, será la peor del G20 en los próximos dos años, a excepción de Rusia. Diversas voces culpan al Brexit de una parte de ese frenazo, pero eso sí, tanto el Partido Conservador como el Partido Laborista han recalcado que no habrá marcha atrás en esta cuestión.